Sabemos que las prisas no son buenas, por eso el Ayuntamiento de Arrecife con las carreras de última hora para salvar la fiesta del verano, como han venido prometiendo tras el fracaso de la festividad del Día de Canarias, se les ha olvidado quitar del cartel oficial de verano en inglés y alemán la invitación al Día de la Comunidad. En este cartel se puede ver cómo animan a los turistas ingleses y alemanes a pasarse por el reducto a celebrar el Día de Canarias casi un mes después del 30 de mayo. Lo cierto es que es un error menor que queda como una anécdota al tomar como modelo el cartel que tenían preparado para el Día de Canarias, donde también iban a ver tapas, además del esperado concierto de los sabandeños. El próximo 23 de junio, desde las 12 hasta las 12 de la noche, los arrecifeños podrán disfrutar en la víspera de San Juan, de un día casi completo de actos festivos en la playa del reducto.